Hola Sebastián, buenas tardes, gusto en saludarte, ¿me escuchas bien? Sí, hola Sebastián. Bueno, para Independencia Hispana de Estamos al Horno, quería preguntarte, bueno, vuelves al fútbol chileno después de tu paso por el extranjero, por la Liga Colombiana, con opciones de jugar también campeonato internacional. ¿Cuáles son tus objetivos en lo personal, tu llegada a Unión Española, que es un club que está peleando el campeonato, se encuentra en los primeros lugares y le está faltando otro volante en el mediocampo? Sí, yo creo que más pensar en lo personal, primero estoy pensando en lo grupal. Y en lo grupal el objetivo, claro, es salir campeón, por donde nos encontramos. Y después ya, después de pensar en lo grupal, voy a pensar en mí, que va a ser jugar todos los partidos y estar a disposición al profe al 100-100. Ese va a ser mi objetivo personal y hacerlo de buena manera, obvio. Pero primero, como te dije, el objetivo grupal que el que te dije y después pensar en mí. Primero hay que pensar en el grupo y después en mí. Bueno, la segunda pregunta era más enfocada en el grupo y tú mencionabas ahí ya la relación con César Bravo. Quería preguntarte qué conversaciones has tenido con el DT y si a ti te resulta más cómodo, sientes más la posición como un volante mixto o quizás como un volante central. Sí, se ha hablado un profe. Desde que me planteó la idea de venir a Unión Española, yo le comenté de una que me interesaba mucho, que me motivaba a venir a Unión. Y a la otra pregunta es que sí, me acomodo más en volante mixto que volante de contención, ya que me gusta llegar al área, me gusta rematar al arco, así que eso me acomoda más. Muchas gracias Sebastián y éxito en tu paso por Unión Española. Gracias, está bien. Gracias, Sebastián. Continuamos con Laurencio Valderrama, por favor. Hola, ¿qué tal Sebastián? Goto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, Laurencio. Aquí estamos para Radio Portales y Radio Sport. Preguntarte primero, bueno, ¿qué balance te deja tu paso por el Deportivo Cali en Colombia? ¿Qué lecciones te deja para poder enfocarla acá en la Unión Española? Esa es la primera, gracias. Sí, la verdad es que una experiencia internacional, era mi primera experiencia, me deja muchas cosas positivas, la verdad es que vengo con una mentalidad totalmente distinta a la que me fui, no es lo mismo jugar en tu país que jugar en otro, la Liga Chilena ya la conozco y ver el fútbol desde otros lados te abre la mente en el fútbol totalmente. Así que vengo bien, allá en Cali me fue relativamente bien, al equipo no le fue tan bien, pero en lo personal me sentí muy cómodo. Y la segunda pregunta que te quiero realizar es tu segunda experiencia en un equipo de la capital, tras tu pasado en la U, a inicios de la década pasada, preguntarte cuáles son en ese sentido tus objetivos en la Unión Española en la Unión Española, claro, no es uno de los tres grandes, pero un equipo de una importante convocatoria y que está peleando por el título en este momento del campeonato. ¿Cuáles serían en ese sentido tus objetivos en la Unión Española, tanto en el campeonato nacional y derechamente por el título y en la Copa Chile? Sí, sí, bueno, como lo dije en la pregunta anterior, que el objetivo primero grupal, yo vengo a sumar al grupo y el objetivo grupal es salir campeón. En la Copa Chile también seguimos en carrera, así que también el objetivo es salir campeón. Si uno no juega para salir campeón, entonces a lo mejor no jugamos. Así que ese es el objetivo y lo personal, sumar lo más minutos posible y hacerlo lo mejor para así algún día tener alguna posibilidad de ir a la selección y de cosas mayores también. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Lorenzo. Avanzamos con Herman Díaz, por favor. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Para la Chispa del Deporte te saluda. Hola, buenas. Sebastián, primero que nada, tuviste siete equipos antes acá en Chile, después te fuiste al Deportivo Cali. ¿Tu experiencia ya como jugador de 29 años para el aporte que puedas tener en la Unión Española? La verdad que sí, como dijiste, estuve pasado por varios equipos ya, tengo rodaje en el fútbol. Yo creo que voy a aportar de mi experiencia a lo que ya hay también, porque ya hay experiencia en el grupo, no en un equipo tan joven como otro. Así que de mi parte, de mi lado, es aportar lo que he aprendido todos estos años, lo que he aprendido en el extranjero y también aportar un poco de personalidad en la cancha también. Unión Española se destaca porque ha tenido muchos goles con pelota parada, no ha tenido muchos goles tampoco en este campeonato. ¿Tú tienes un buen tiro, un tiro de afuera, vienes a rematar al arco o también ya te adaptaste al grupo que tienes ahora para enfrentar, ojalá, a Everton este fin de semana? Sí, sí, la verdad que había un par de compañeros que tuve antes, en lo social no me costó mucho adaptarme porque el grupo está muy unido y se ve que es un grupo bueno. Y en lo futbolístico yo creo que eso va a ir dándose dentro del entrenamiento, del fútbol, de los partidos y espero adaptarme lo más posible. Y ellos ya también me conocen a lo que juego y yo conozco a todos también como juegan, así que creo que me cueste mucho. Muchas gracias, Luciano, y mucha suerte aquí en Unión Española. Gracias, muy bien. Gracias, hermano. Las siguientes preguntas son de Álvaro Lara, por favor. Gracias, hola, buenos días Sebastián, buenas tardes. Álvaro. Oye, la primera pregunta son dos al tiro. Estás para jugar contra Everton y los tiros libres, ¿van a ser encargo para ti de parte de César? ¿Lo hablaste? La primera pregunta, sí, parece que me llegó el pase ya y estoy disponible para jugar. Y lo de los tiros libres, no lo sé, todavía eso se va a ir viendo durante los entrenos, durante los partidos, que es lo que necesita el profe para los tiros libres. Bueno, obvio que una de mis características es el buen golpe de balón, pero eso se va a ir viendo, todavía no lo hemos hablado, así que eso se va viendo durante los entrenamientos y partidos. Y la segunda, Sebastián, ¿cómo fue tu experiencia en Colombia? Bueno, bueno, como lo comentaba antes, la verdad que vengo muy maduro allá, como grupo nunca me había tocado salir primero, y lo otro es que estar con un grupo de extranjeros. Es muy diferente estar con un grupo de jugadores chilenos que ya los conoces, que conocen cómo se comportan los chilenos también, así que vengo con otra experiencia y la verdad que vengo muy motivado, pero más que hablar de Cali, es hablar de mí muy bien. Gracias, Sebastián, mucha suerte. Vale, igual. Gracias, Álvaro. Y cerramos la conferencia con la pregunta de Ricardo Canales, por favor. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ricardo. Bien, bien, gracias. Te consultaban por esta pelea en la mitad de la cancha, donde tú llegas a reforzar a Unión Española. ¿Qué característica crees que puede darle diferente a lo que tiene Unión actualmente en el medio campo? La verdad que esto, los partidos de Unión lo había visto antes, y los que juegan en el medio son jugadores que ya han jugado harto y los conozco. Bueno, yo creo que ustedes ya conocen también a lo que juego, a lo que he hecho en los clubes anteriores, y yo creo que está de más explicarlo y todos saben a lo que juego y lo que le puedo dar al equipo. Y a propósito de eso mismo, con Sebastián Méndez, que es un, perdón, con Víctor Felipe Méndez, que es una de las jugadoras de la Unión Española que podría partir, ¿crees que puedes jugar con él o llegas para, en definitiva, reemplazar a ese jugador que ha sido muy importante en la Unión en este periodo? No, puedo jugar con él totalmente. El profe puede armar, no sé, diferentes sistemas de juego en los cuales caemos los dos perfectamente. Así que sabemos que él es un jugador muy dinámico, igual que yo, y la verdad que, como he visto el equipo y todo, podemos jugar perfectamente los dos por diferentes zonas, en favor izquierda y por derecha en el medio. Yo también juego por izquierda y por derecha, así que nos podríamos acomodar muy bien en el medio. Ahí ya eso va, el profe lo que quiera plantear en cada partido. Gracias, que estén muy bien, éxito. Vale, igual, que estén bien. Gracias Ricardo, y bueno, y gracias a todos por conectarse, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Gracias Agustín, gracias Sebastián, que estén bien.